Si te lo perdiste en Antena 2 te lo contamos en 1 minuto y 20 segundos. Este domingo 30 de agosto se correrá la última carrera de la temporada 2015 de la IndyCar, y ahí estará un colombiano peleando por el título. Juan Pablo Montoya llegará a Sonoma, California, como líder del campeonato con 500 puntos, 34 más que su perseguidor más cercano, el norteamericano, Graham Reijal. El piloto colombiano también estará buscando repetir la hazaña de 1999, cuando venció a Darío Franchitti y consiguió su primer título en la máxima categoría del automovilismo norteamericano. Pero Montoya no será el único colombiano aspirando a un triunfo. El bogotano Gaby Chávez tendrá el honor de coronarse campeón entre los jóvenes, para así convertirse en el segundo piloto nacional en lograr esta distinción. El gran premio de Sonoma también servirá como homenaje para el recién fallecido Justin Wilson, quien perdió su vida después de recibir un impacto en la cabeza por una pieza de otro auto en el autódromo de Pocono. Serán 85 vueltas, más de 300 kilómetros y todo te lo estaremos contando por www.antenados.com.co y por Twitter, arroba Antena 2 RCN.